Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring en el que estamos viendo las Java Annotations. En este vídeo vamos a ver cómo realizar algo que ya vimos anteriormente en el curso, pero con Java Annotations. Concretamente vamos a ver cómo trabajar con los patrones Singleton y Prototype, pero en vez de modificando el archivo XML de configuración, que es como lo vimos en su día, de una forma mucho más sencilla, utilizando Java Annotations. Si no recordáis que es exactamente el patrón de diseño Singleton y Prototype, o los patrones, mejor dicho, Singleton y Prototype, os recomiendo que vayáis al vídeo 13, si no recuerdo mal, que es donde lo explico con detenimiento. A modo de refresco rápido, deciros que Singleton es el patrón de diseño que se asegura de que sólo haya un objeto o instancia por clase y un acceso global a ese objeto o instancia, de tal forma que por mucho que pidamos objetos al contenedor de Beans, estos van a apuntar siempre a la misma dirección de memoria. Spring trabaja por defecto con el patrón Singleton. Y Prototype, si recordáis, pues era la capacidad de poder crear varios objetos o instancias por cada clase, de tal forma que si pedimos varios objetos al contenedor de Spring, pues éste nos va a proporcionar varias instancias. No una sola, con un acceso global a ella, sino varias. Eso quiere decir que se almacenarán todas esas instancias en direcciones de memoria diferentes. Trabajar con un patrón u otro con Java Notations es muchísimo más sencillo que hacerlo con el XML de configuración, así que este vídeo será corto y muy fácil. Vamos a ver un ejemplo. Para este sencillo ejemplo, bueno, podríamos trabajar con la misma clase principal, UsoAnnotations, en la que hemos estado trabajando en vídeos anteriores, pero por no modificar este código que tenemos aquí de ejemplo, donde utilizábamos, pues, ejemplos con la anotación Qualifier, etc., yo voy a crearme otra clase diferente, otra clase principal diferente para este ejemplo. Pero bueno, lo podríamos hacer en la misma. Así que botón derecho sobre el paquete, New, Class, y a esta clase la voy a llamar UsoAnnotations2. Le decimos a Eclipse que construya el main, y ahí está. Aquí la tenemos. Bueno, pues, voy a copiar buena parte del código que teníamos en UsoAnnotations. Por ejemplo, para cargar el XML de configuración, pues, vamos a utilizar el mismo código. Así que lo copio y lo pego en esta nueva clase principal que acabo de crear. Bien. A continuación, pues, vamos a pedir no un BIN al contenedor, sino dos. Así que vuelvo a UsoAnnotations. Copio el código donde le pedíamos el BIN al contenedor. Pero, ahora, después de pegarlo, aquí lo tenemos, voy a copiar nuevamente esta instrucción para pedirle dos. Copio y pego, y en vez de Antonio, pues, voy a llamar a esto, por ejemplo, Lucía. Pero, en definitiva, le estamos pidiendo un BIN perteneciente a la misma clase, que es Comercial Experimental. Bueno, una vez que hemos hecho esto, lo que voy a hacer ahora es comprobar si estos dos, Antonio y Lucía, apuntan a la misma dirección de la memoria. Debería de ser así, ya que Spring trabaja con Singleton. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, también esto lo hicimos en su día, ¿no? Voy a poner aquí un comentario que diga, apuntan al mismo objeto en memoria, por ejemplo. Y esto lo vamos a comprobar, por ejemplo, con lo siguiente. Un simple if que evalúe si Antonio es igual a Lucía, y si esto es verdad, pues, esto es que están apuntando al mismo lugar en la memoria. Apuntan al mismo lugar en memoria. Vamos a incluir una segunda línea en este if. Así que voy a abrir una llave, porque como voy a incluir dos líneas, ya no valdría sin llaves. Y aquí, para comprobar que esto es verdad, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que imprima directamente a Antonio. Aquí vamos a incluir un salto de línea, y a continuación que imprima también Lucía, para que veamos efectivamente que la dirección de la memoria es la misma. Y a continuación un es, en el cual, pues, imprima, por ejemplo, no apuntan al mismo lugar en memoria, o al mismo objeto en memoria, y lo mismo, ¿no? Es decir, una línea que imprima la ubicación en memoria de ambos objetos. Y ahora, pues, solamente tenemos que cerrar ya el contexto. Así que, para no tener que escribir incluso esa línea, la voy a copiar también. Bueno, pues aquí lo tenemos todo. Hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos, esta clase principal debería de entrar en el if, ya que como utilizamos Singleton, por muchos bins que pidamos, todos apuntan al mismo lugar en memoria, porque solamente es capaz de crear una instancia u objeto. Así que, ejecutamos el programa, y veremos ahora en consola como efectivamente es así. Y fijaos también en la dirección en memoria de ambos objetos, de Antonio y de Lucía. Apuntan al mismo lugar. Bien, ¿cómo trabajamos entonces con Prototype? Si recordáis el vídeo anterior donde vimos esto, había que entrar en el XML de configuración, y en la etiqueta del bin, especificar el scope diferente, diciéndole que Prototype... Bueno, pues aquí es mucho más sencillo. Lo que debemos hacer en primer lugar es ver cuál es la clase que estamos utilizando, que en este caso es Comercial Experimentado. Abrimos esa clase, y lo único que hay que hacer es utilizar la Notation correspondiente. Aquí estamos utilizando Component para otras cosas. Si recordáis, bueno, pues a continuación, le podemos decir, por ejemplo, un arroba, scope, con la S mayúscula, abrimos paréntesis, comillas, y simplemente aquí le indicamos Prototype. Y ya está. No hay que hacer nada más. Bueno, importar el paquete necesario para que reconozca scope. Así que, fijaos lo sencillo que es. Lo único que necesitamos es especificar en la clase concreta que queremos trabajar con el patrón Prototype para que sea capaz de crear varios objetos o instancias pertenecientes a esta clase. Así que, después de haber hecho esto, voy a guardar cambios. Si volvemos a la clase principal, aquí, concretamente, cuando le estamos pidiendo bins al contenedor, como le hemos especificado que para esta clase trabaje con Prototype, nos va a crear dos instancias diferentes, no una, como hacía con Singleton, con un punto de acceso global. Aquí son dos diferentes. Así que, si ejecutamos esto, debería entrar en el Else, decirnos que no apuntan al mismo lugar, y después ver cómo efectivamente la dirección de la memoria es diferente. Así que ejecutamos el programa, y vemos cómo efectivamente es así. No apuntan al mismo lugar, y fijaos cómo la dirección en memoria de ambos objetos es diferente. Son dos instancias diferentes. No tiene más historia. Muy sencillo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo, veremos cómo hacer con Java Notations otra cosa que también hicimos en su momento con el archivo .xml de configuración, y es ejecutar un código antes de la creación del bin, y cuando el bin ha sido destruido. Pues eso también se puede hacer con Java Notations, pero como digo, eso en el próximo. Así que, lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. ¡Que os vaya bien!